Cuba Mira cómo se va, mira cómo se va, cómo se va la noche en la montaña Mira cómo se va, mira cómo se va, cómo se va la noche en la montaña Y con el frío de la mañana llegará, el eco triste de mi canto a tu ventana Y cada frío de la mañana llegará El eco triste de mi canto a tu ventana Y llegará, y llegará Mi canto errante como vagando una pena Te dejará, te dejará Sobre tu lecho la última rosa morena Te llevará, te llevará Mi canto errante como vagando una pena Y llegará, y llegará Sobre tu lecho la última rosa morena Oye Poncho, que llegará La hembra con quien se organiza Álvaro Morón Cuello Mira la claridad, mira la claridad La claridad que da la luna llena Mira la claridad, mira la claridad La claridad que da la luna llena Como suspira bajo la noche el palmar Todo el silencio bajo la noche serena Como suspira bajo la noche el palmar Todo el silencio bajo la noche serena Y llegará, y llegará Mi canto errante de allá de la serranía Te dejará, te dejará Una plegaria diosa de la serranía Te llevará, te llevará Mi canto errante de allá de la serranía Y llegará, y llegará Una plegaria diosa de la serranía ¡Ey! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Adiós! Y llegará, y llegará Mi canto errante como vagando una pena Te dejará, te dejará Sobre tu lecho la última rosa morena Te dejará, te dejará Mi canto errante como vagando una pena Y llegará, y llegará Sobre tu lecho la última rosa morena Te dejará, te dejará